Hola amigos, buenas tardes, buenas noches, más bien, bueno, tardes, noches, está entre azul y buenas noches Pues aquí me tienen, y pues quiero hacer este video muy especial, con dedicatoria, con todo mi corazón A todos mis haters, porque, pues son muchos, son muchos, cuando hago un video de enseñanza, un video, este, saludable Pues todos los videos que hago, os procuro que sean saludables, no? Este, pero hay unos que son más como una enseñanza o algo, no tienen el mismo resultado que cuando hago uno polémico Porque los polémicos, atraen a muchos haters, y los haters, pues, ay, chulada Gracias a todos los que de corazón me siguen, de corazón, por cariño, a todas mis amistades, a toda la familia de YouTube que me siguen Y también gracias a los haters, este video es para ustedes amigos, ahorita van a estar gozando Ahorita se van a estar ustedes, ya poniéndose cómodos, bueno, más bien pónganse cómodos, a dar sus palomitas Porque este video va derechito para ustedes, ahorita van a disfrutar, es más, ya están ahorita Todo lo que da ahí, mensajeando ahí, tirando Veneno Pero como dijo mi compañeros, murmuren víboras que algún día se les va a acabar su veneno Y es más, si no se les acaba mejor, porque Entre más veneno inyectan, más, este, controvertido hacen estos, estos videos Y llegan a más personas, y, y tenemos más personas allí, porque unos miran a los haters Los haters me tiran a mí, bla bla bla, y sin más preámbulos Vamos a echarnos una Los haters, pues la verdad, yo agarro mucha cura con ellos, porque A ellos no los tienes contentos con nada Con nada Este, que si estás bien, porque estás bien, que si estás mal, porque estás mal Que si haces, porque haces, que si no haces, porque no haces Y entonces, pues Yo ya estoy bien, gracias a Dios No hay mal que dure 100 años, ni Ni paso que dure, que trate, que canse Y no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza No sé cómo se dice Pero bueno, yo ya me siento mucho mejor, gracias a ustedes Y pues, ustedes saben Que a mí me gusta echarme mis vironguitas Ya tenía mucho que no me echaba una vironguita Y pues ya es tiempo de aventarme una prieta Una morenaza Una negrasa Así es que mis haters, a su salud, va Esta dedicada Con todo mi cariño No es hipócrita, ni es sarcasmo Porque gracias a ustedes, mis videos llegan A buenas vistas Así es que vamos a comenzar, y les vamos a remangar Una michelada A su salud Le vamos a echar Sal al gusto Ay mamá, se tiró mucho Eso no es el estilo Para las micheladas Más que para la carne Le vamos a echar Limoncito Le vamos a echar más limoncito Porque a mí así no me gusta Yo pienso que con eso es suficiente Le vamos a echar un poquito de Ay papá De juguito De soya Ahí está Porque es un poco saladito Le vamos a echar Salsa de allá del rancho De allá del pueblo De Tamazula, Jalisco Salsa Valentina Con eso es suficiente Le vamos a echar La matito Bueno yo lo había batido Pero Lo voy a batir porque si no los haters van a decir Pero es que porque yo lo batiste Bueno pues ahí está Van a decir Ese no es video Con estilo Para los haters No es un video Que nos merecemos Ahora le vamos a poner Un papán Platos y Cotuelan Y para que se mire más chacaloso Le vamos a poner ¿A poco no se le está haciendo Haga la boca Mis haters? Ay papá Platos y Cotuelan Era nada más Lo que me voy a echar Pues oiga Ni modo que no Se vale Ya ha pasado mucho tiempo Yo ahí Batallándole Ya me siento mucho mejor Gracias a Dios Y pues Es hora de De festejar Es hora de festejar Por eso Gracias de todo corazón A todas las lindas personas Que vinieron Que se preocuparon Por mí Viejón Elías Un saludote Este Mi Juan Muchísimas gracias Gaspar Este Mi Carlos Valencia A Jaime Y a su esposa Yadira Este Hay más personas Que vinieron Que vinieron Que se preocuparon Por mí Que me daban Un medicamento Muchísimas gracias He pasado La etapa Más difícil No se lo deseo Ni a mis haters La verdad No se lo deseo Ni a mis peores enemigos Es una Es una Un dolor Una molestia Muy muy fea Pero bueno Ya Ya la superamos No al 100% Pero un 90% Si ya Me siento mucho Mucho mejor Espero no tener Alguna recaída Claro que voy a tener Cuidado Y vamos a ver Que es Hice MMM 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 Mis haters Saludita Ay De la rebañana Está bien buena No Hombre Vale Sabe No Y van a ver Con lo que voy a acompañar Ese Ese Menjurge Ahorita Van a guachar No Hombre No Ni sabes MMM 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 Así están La michelada Y las guasanas Miren nada más Y yo que creí Que iba a extrañar A mi pueblo Por esto Y por tantos manjares Y obviamente Por lo bonito Que es mi pueblo Si lo extraño Pero Estamos muy bien Estamos tranquilos Gustosos de estar aquí Más aún sabiendo Como están las cosas Por allá MMM MMM Esto es vida Y que no se acabe MMM 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 Y aquí no oye Hombre Es tan pero Que sabe que MMM MMM Para nosotros Son guasanas Es garbanzo Pero cuando está en la motita O es tierno Son guasanas MMM MIRASPAR Mira Chulada Yo sé que a ti te gustan Más doradas Pero a mi también Me gustan mucho así Y doradas también Pero me gustan más así Pero doradas El otro día Que las preparaste Quedaron Perrechupetes Me las volvería a comer así Porque si las he probado Me gustan así Pero Pues me encantan así también MMM A los que están en California Ya saben Que en cualquier parte de California Encuentran eso Si no lo habían probado Pruébenlo Es un manjar Es una chulada MMM 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 Mis haters ¿Gustan? ¿Gustan? Para nosotros Les voy a mencionar Por su nombre Los haters Para que se hagan Más populares Aaaaaah Hombre Sabes Aaaaaah MMM Y allí le vamos a parar Amigos Porque Ya quiero subir el video Para ver Empezar la comentadora De los haters Que me divierten Me hacen el día Chulada Bendiciones Y esto fue con mucho cariño Para ustedes Mmm Y sé que los que no son Jeris conmigo Que son buenas personas Conmigo Personas que me conocen En su mayoría Y saben Que rollo Conmigo Ya saben Que Se les aprecia Se les quiere Un saludo Mi choco No tiene chance De contestarle Un mensajito Viejón Saludazos Hasta Hasta el valle Constitución Mi compañero Saludazos Viejón Mmm Chalamama Mmm 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 Es un manjar Mmm 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 Y con esta Michelagota Ay papaya Que veo bien buena Háganla igual Saludazos Se ve buenísima Ah Le pego unos Tragurones Y no se acaba Mmm 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 Gracias.